El gol Venezuela-Uruguay. Acá los uruguayos, ya con Recova en la cancha, con algunos cambios como el de Cristian Gabriel, la Cebollita Rodríguez, enfrentaron a Venezuela, que si bien es cierto, genera pues envidia desde el punto de vista organizacional y por el tránsito de Paes, por el tránsito de Paes en el fútbol venezolano, por mucho que hayan crecido, no llegan a ser Uruguay. Ya en un partido en serio, ya los uruguayos se molestan, miren la cantidad de jugadas que hace Forlán. Forlán, por si acaso, catalogado en muchos medios como la decepción de la Copa. El remate de Rodríguez, se lesionó tremendamente Recova, pero así es el fútbol, cuando falla Forlán lo matan. Forlán el día de hoy ha metido dos goles y ya más o menos le quita la deuda. Forlán no se araña, por si acaso. Forlán sigue declarando, porque sabe que esto es el fútbol y porque al nivel que juega Forlán, esa es posición adelantada y bien cobrada, sabe pues que a un delantero que se le paga millones cuando falla lo van a criticar. Y Forlán, por si acaso, tiene una historia inmensa, es hijo de un héroe, pues, allá del Peñarol de Montevideo. Pero miren lo que hace Forlán, las pocas que tiene las mete y la grita como si estuviese jugando por la lata de leche. Yo les aseguro que Forlán en un mal día tiene 20 millones de dólares en el banco, en un mal día. Ya lo quiere el libro, pero otra vez, Arango en imágenes y lo come Karina Todit. La barrera se voltea y los va a criticar en Uruguay. Y nadie va a salir a decir, pues, que en Montevideo los matan a los jugadores y que les tienen envidia. Y acá se la come Karini, porque Karini está siendo suplente en el Inter. Miren el golazo que hace Pablo García. Pablo García es un tipo que en su país es muy reconocido. Pablo García y Canovio, por jugar con la selección uruguaya, se han ido al descenso con el Celta de Vigo. Ellos pudieron haber peleado la última oportunidad y su entrenador le dijo, señores, o están acá o se van de la selección. Y eligieron su selección. Y han perdido plata con esta Copa América. Porque este es el gol de Cristian Gabriel Rodríguez, que fue en el París en Germán. ¿Es cierto? Entonces, acá no podemos matar a Mariño, porque Mariño es lo mejor que haya. Y acuérdense lo que les digo. El Sorrellano Palacios la va a comenzar a romper en el campeonato. Y va a comenzar voces hablando el Sorrellano y no vamos a tener argumentos para el contrario. Y lo vamos a ver. ¿Correcto? Estoy diciendo las cosas contundentes como son. Porque es la realidad. Rapidito. ¿Quién es el goleador de la Copa América? El goleador claro es... ¡Robinho! Robichau o Príncipe. Seis pepasas de Robinho. Unita Robinho, gracias. Este es de el día de gol de hoy. Las llaves de las semifinales serán Uruguay-Brasil. Un tremendo clásicaso con olor a maracanazo. A las 7.50 en Maracaibo. Estamos hablando del día martes. El miércoles 11 de julio. A las 7.50 México-Argentina. ¿Querías más? ¡Claro que tienes más! Bueno, gracias a la gente de Coca-Cola, que organizó la Copa Coca-Cola, campeonó un equipo chiclayano, ¿no? La del colegio Adeu. Y vinieron a jugar un partido de práctica y preparación con la selección Sub-17 de los Jotitas que se preparan para una gira, pues, asiática. Raymond Manco y Imágenes ganaron, evidentemente, lo de la selección. Ganaron 7 a 0. Pero es importante que la gente de Coca-Cola primió con 60.000 dólares a la Sub-17 los chicos de la deuda de Chiclayo, que juegan, pues, de una manera, pues, recontra amateur. Son tan amateurs también como los otros, pero estos son seleccionados. Jugaron y, bueno, Gary Correa hizo 3, Cristian Latorre hizo 2, Manuel Calderón, Raymond Manco. Me dicen que algunos desubicados pifiaron al chico Pizarro, cosa que me parece un despropósito. Si bien es cierto, no se debió haber hecho una campaña mediática para que lo lleven a la selección, nadie le puede exigir al chico lo que se le pida a la hermana. Déjenlo tranquilo, que crezca, que jueguen el Bayern y ojalá que algún día pueda servirle a la selección. Pero, Ana, gracias a la gente de Coca-Cola. Las cosas, ¿cómo son? Pausa comercial, regresamos. Bueno, cuando menos, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo. Y la comida maravillosa está, por supuesto, en Barra Brava, que campeona en la Copa América y bombardea a Barra Brava. Ya saben, una comida peruana e internacional deliciosa, exquisita, espectacular, que gana Augusto y golea a la altura de la cuadra 6 de Pardo. Ahí nomás en Avenida Grau, en la esquina del fútbol, un ambiente 100% deportivo. Gracias a la gente de Barra Brava y gracias a ustedes por su gentil sintonía. Muy amables.